Música Compañeras, compañeros diputados, diputadas El pronunciamiento del PRD en contra del dictamen de la minuta del Senado con proyecto de decreto por el que se expide la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y la ley del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en particular sobre el tema de preponderancia bajo el criterio con el que se rigen las leyes secundarias sobre el rol monopólico de una sola empresa que se ha planteado por sector y no por servicios es el tema fundamental de la presente discusión lo han dicho anteriormente las diputadas y los diputados sin embargo, la posición de nuestro grupo parlamentario va más allá y tiene que ver esencialmente con la defensa y la promoción de la genuina competencia en comunicaciones y radiodifusión los derechos de las audiencias y el derecho de réplica el impulso a los medios sociales, comunitarios e indígenas a que se brinda acceso universal a las tecnologías de la comunicación incluyendo internet para todos y para todas cuestiones que ya se establecieron en nuestra constitución y que en esos términos habremos de defender para evitar las regresiones que se pretenden mediante el presente dictamen este proyecto legaliza la concentración de la televisión de paga y mantiene disposiciones autoritarias para el control de los contenidos por parte de la Secretaría de Gobernación sin duda el presente documento le queda de ver a la sociedad y no representa en realidad el avance que en esta materia requiere el país la reforma constitucional que significó un avance democrático importante en la que el PRD lo subrayo en la que el PRD jugó un papel relevante al recoger las banderas de diversos sectores de la sociedad me permito advertir y reconocer el trabajo realizado en temas tales como y como se ha dicho acá que a partir del 1 de enero de 2015 los concesionarios de redes públicas de comunicaciones que presten servicios fijos móviles o ambos no podrán realizar cargos por largas distancias no se cobrará la consulta del saldo otras bondades que dicen que se pueden ahorrar o nos podemos ahorrar los mexicanos que van desde los 19 mil millones de pesos a los 22 mil millones de pesos anuales entonces para qué esperarnos al primero de enero el país está estancado la economía está estancada por qué esperarnos hasta el primero de enero por qué no como planteaba al principio el diputado Raya por qué no a partir de la publicación de que cuando ustedes lo aprueben tanto el PRI como el PAN el verde y el PANAL por qué no entra de una vez para que de una vez los mexicanos y las mexicanas nos podamos ahorrar ese dinero del que tanto se habla y contrario a estos avances existen también grandes deficiencias y tareas pendientes por resolver entre ellas podemos enumerar que las autoridades puedan bloquear la señal de internet o telefonía cuando arbitrariamente lo deseen y podremos ser geolocalizados se mantienen disposiciones autoritarias en el control de contenidos y la posibilidad de censurar intervenir y bloquear el acceso a la internet los proveedores podrán exigir pagos a usuarios para acceder a contenidos o sitios es decir podrán poner cargos estilo pago por event habrá censura por derechos de autor con estas reformas se vuelven más estrictas las medidas tomadas en favor de los derechos del autor de modo que se prohibirá la reproducción o compartir fragmentos de contenidos o hasta compartir fragmentos de músicas existen candados o controles a la autonomía del IFETEL se favorece el monopolio televisivo esta reforma carece de mecanismos efectivos para proteger los derechos de las audiencias y garantizar la pluralidad y el fomento de la producción independiente se mantiene la gratuidad en las tarifas de interconexión lo que exhibiría el desarrollo inhibiría el desarrollo de infraestructura y las inversiones en el sector no plantea medidas de fomento a los medios sociales en especial a las radios indígenas y comunitarias las limita las excluye las pone a competir en condiciones de verdad desventajosas imagínense tendrán que disputar un espacio en el espectro en condiciones de desigualdad con los medios comerciales por ejemplo no podrán acceder a publicidad oficial o privada se carece de normas para ser exigible el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y reducir la brecha digital consecuentemente es evidente que se avanzó en telefonía sí hasta el primero de enero no ahorita pero faltó la televisión nuestro país necesita mayores avances a favor de la democracia de la verdadera competencia y de los derechos de los usuarios por ello nuestro pronunciamiento es por el uso democrático y amplio de las tecnologías de la información y de la comunicación por un desarrollo verdaderamente integral y democrático del país y somos enfáticos en que estamos en contra del monopolio de la opinión pública por su atención diputados diputadas y por su amabilidad presidente muchas gracias